Tengo miedo No te culpo si te marchas, tu maleta es mi castigo Yo he comprado un boleto, te regreso al vacío Al irte tú, yo seguiré viviendo, mejor o peor Pero al fin viviendo, para que el amor Se vuelva un fugitivo, para no seguir Lo que se ha perdido Al irte tú, yo seguiré viviendo Soñaré igual, me entregaré de nuevo Pero mi corazón, no amará lo mismo Porque su mitad, se quedó contigo Tengo miedo, despertarte y ver lo lejos que te has ido A veces, valor me falta, para olvidar lo que no es mío No te culpo si te marchas, tu maleta es mi castigo Yo he comprado un boleto, te regreso al vacío Al irte tú, yo seguiré viviendo, mejor o peor Pero al fin viviendo, para que el amor Se vuelva un fugitivo, para no seguir Lo que se ha perdido Al irte tú, yo seguiré viviendo Soñaré igual, me entregaré de nuevo Pero mi corazón, no amará lo mismo Porque su mitad, se quedó contigo